¿Qué es lo que hacía la mayoría? Y es algo que te cambia para toda la vida. Y en esta entrevista, yo estoy consciente que sí, que las cosas pasan por algo. Pero yo siempre digo, yo sé que las cosas pasan por algo, pero ese evento en mi vida no necesitaba pasar. No necesitaba pasar por nada, ¿me entiendes? O sea, por nada el mundo debió haber pasado. Y esto te lo cuento a ti por primera vez, pero tú sabes lo que es, que hace como tres semanas justamente, mi hijo de ocho años se entró a mi carro del colegio y me dijo, Mami, yo hoy estaba buscando tu nombre en Google con mis amigos. Porque queríamos, ellos querían ver unas fotos contigo y unos artistas que yo, bueno, he puesto fotos y todo. Y salió una noticia que yo leí que te había suicido por un tío tuyo. Él me lo preguntó. Y ahí volvemos a la parte donde ellos me tienen confianza para preguntarme las cosas. Era donde tenía que venir a preguntar, que no se imaginó cosas. Yo lo primero que le pregunté fue a él, ¿qué fue lo que él leyó? Y parece que solamente leyó la primera letra y como que se asustó porque es bien fuerte leer algo así de tu mamá y cerró la pestaña. Y después le pregunté, ¿qué entendiste por lo que le diste? Porque yo no quería brincar a conclusiones ninguno. Y él me dijo que tú fuiste abusada por un tío. Yo, perfecto. Lo primero que yo le dije fue, para dejarlos tranquilos, que el tío ellos no lo conocían, porque en realidad ellos no lo conocían. Que era una persona muy adulta en estos momentos y que esa persona no estaba en mi vida. Y que ellos nunca la habían conocido. Y lo segundo que yo les dije, para poder explicarles, porque esto se los tuve que explicar a él y a Lía que estaban. Ya yo, ya yo la había explicado por la edad. Yo le dije, ustedes se saben que yo siempre les digo a ustedes que no se dejen tocar sus partes por nadie. Que si alguien los toca o les dice algo, que me lo digan. Y después pasó que justamente esta persona, pues, eso mismo que yo les digo a ustedes que no pase, pues, lo hacía por mí mismo. Yo no voy a entrar en detalles con ustedes porque fue un momento doloroso. Yo también les expliqué que fue un momento difícil para mí, doloroso. No les entré en detalles, pero les dije, yo lo único que quiero que sepan es que yo estoy bien. Que yo sé que en el video tú me ves llorar y todo, pero yo estoy bien. Esto fue algo que pasó hace mucho tiempo. Y yo les estoy hablando para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. También quiero que sepan, porque ahí tuve que acceder a todo tipo de preguntas y respuestas que me fueran a hacer antes. Quiero que sepan que no significa que porque yo lo voy a vivir, ustedes lo vayan a vivir o lo tengan que vivir. Porque yo voy a estar aquí para protegerlos. Y de la mejor manera que yo los protejo es que si sucede algo, aunque sean mínimos, que te digan algo. Ustedes me lo cuentan y les dije algo muy importante. Y no necesariamente tiene que ser una persona adulta. Uno de sus amiguitos, alguien cercano a ustedes. Y ahí abrimos esta conversación y ellos entendieron. Obviamente, eso fue un momento bien difícil para mí. Porque yo tengo que mantener la comportura y también hablarles a ellos de una manera donde ellos entiendan, donde no se asusten, porque yo no quiero criar niños asustados tampoco. Pero que ellos entiendan que eso pudiera pasar. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sigue pasando? Y cuando yo hablé y conté la historia, que fue algo, que estábamos hablando de algo similar y ahí fue cuando me quedé en el tren de cierta América. Después, alguien me preguntó, ¿qué le dirías tú a una madre para que esté pasando por lo mismo o que no esté pasando? Yo siempre les dije, créanle ambientes a sus hijos que sus hijos se atrevan a preguntarle, que sus hijos se atrevan a contarle las cosas. Porque si no crean en ese ambiente, sus hijos no le van a nunca decir nada y usted a lo mejor no se va a enterar jamás. Yo tenía siete, ocho años y yo sí se lo junté a mi mamá. Obviamente, en aquel momento había que mantener silencio y fue un proceso difícil. Cuando yo hablé, obviamente, no fue nada más un proceso difícil para mí, sino mi mamá tuvo que vivir su proceso también. Mi papá, que no lo sabía, tan pronto yo salí de esa entrevista en Despierta América, yo los llamé y él tuvo que vivir su proceso también. Porque tienen que vivir sus responsabilidades y sus procesos porque ellos eran los adultos, yo era la niña. ¿Es culpa de la vida? Sí, 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 porque es parte de eso, es parte. Yo te digo que yo puedo hablar así porque ya yo he ido sanando, porque gracias a Dios yo he podido sanar y he podido decir, esto ha sido, esto fue parte de mi vida, pero no es lo que va a encerrar toda mi vida. Hoy, en el país, en el periódico El País, hay una noticia de opinión de una persona que fue violada, de un hombre que fue violado por un sacerdote muy famoso en España, creo que fue, era de España. No sé si viste esa noticia. Y él escribió lo que se acaba de morir y en mis ocho años me mató. Y lo primero que yo pensé fue, ¿cómo me voy a sentir yo cuando yo sepa que esta persona falleció? Y me entraron un montón de emociones, se me revolcó como el estómago, porque ahí uno no sabe qué va a hacer, pero yo espero que cuando llegue ese día, yo sienta perdón, paz y tranquilidad. O sea, es lo único que yo deseo, y yo lo único que deseo también es que, obviamente, las mujeres no tengan que pasar por esto, que sigan leyendo. Y las mujeres también saben, yo recibí cuando yo hablé más de 500 mensajes, estoy trabajando en una iniciativa muy bonita, porque quisiera, este es como que el sueño que tengo ahora mismo, que todas estas mujeres que hayan pasado por un trauma de acoso o algún tipo de abuso sexual, tengan la posibilidad de buscar la manera de sanar con profesionales y que esto sea gratuito. Porque siento que es muy caro. Siento que yo tengo el acceso, yo tengo el privilegio y desde el privilegio yo puedo hablar, pero hay muchas mujeres que ni tan siquiera saben a qué psicólogo o a qué psiquiatra o a qué persona acudir o llamar para hablar. Porque tienen miedo a hablar, porque tienen miedo a que la juzguen, porque en su comunidad es pequeña y solamente hay dos psicólogos y son hombres y no quieren hablar como hombres. Entonces, yo creo que hay que hacer un poquito más. Entonces, estoy tomando esa misión que ya yo he restablecida para poder ayudar a otras, porque contarlo y quedarme ahí no significa nada. ¿Y cómo se puede ayudar? ¿Estableciendo líneas de ayuda, tú crees? Estableciendo acceso, eso es lo que estoy trabajando en estos momentos, o sea, es como acceso a través de un non-profit que estoy trabajando para crearlo, porque es importante. Y no tan solo eso, es una comunidad. Hay muchas de ellas que me decían, yo estoy yendo al psicólogo, pero yo se lo tengo también que contar a una amiga. Y yo les decía, cuéntame, yo las leo y yo les respondo, siempre estoy ahí pendiente. Pero si yo creo en una comunidad de estas mujeres que se entienden, que yo te lo cuento y tú pasaste por algo similar y estamos sanando y podemos sanar juntas. Porque el otro día escuché a Luke Mixtor, que es una cantante de música cristiana, que decía, usted quiere sanar su trauma, usted quiere sanar su trauma, decía ella, levántese y vaya a ayudar a otra. Sí. Usted sana su trauma ayudando a otra a sanar. Y eso es muy importante. Yo creo que ese testimonio de fortaleza te ayuda. Esto es como una sanación continua, ¿verdad? Es una sanación continua porque cuando, obviamente ya hay un montón de cosas que yo he sanado. Pero cuando leí eso que te conté hoy y con ese titular de se murió la persona que me mató a los ocho años, yo nunca había pensado en eso. Yo nunca había pensado, ¿cómo me voy a sentir yo cuando esta persona muera? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando llegue el momento? Porque pues la persona tiene ochenta y pico de años y obviamente va a llegar ese momento. ¿Qué me va a pasar por la mente? ¿Qué me va a pasar por el corazón? ¿Cómo será como que toda esa rabia, si me queda algo de rabia adentro, porque es normal, ¿cómo la voy a quitar? Entonces, de alguna manera me puse a escribir y eso estoy escribiendo algo que probablemente el día que eso suceda lo empataré como que como me sienta en ese momento. Porque yo creo que eso también es importante. La gente tiene que de alguna forma pues leerte, porque de la misma manera que yo pasé por eso, que hay muchas que han pasado por eso, ese sentimiento está. Y hay algunas que van a estar más preparadas que otras. Entonces, yo lo que quiero es como que desahogarme y me puse como a escribir y yo decía, wow. Porque hay cosas que cuando tú entiendes que ya las vas como sanando, viene otra. Yo no me imaginaba que ese día que yo fuera a buscar a mis hijos, él se iba a montar en el carro y me iba a hacer esa pregunta. Volvieron a abrir la herida y luego te pones a pensar, ¿el abuso que sufriste fue por mucho tiempo? ¿Fue corto tiempo? Sabes que hay muchas cosas que no recuerdo y si te digo, te miento. Y yo le doy gracias a Dios, siempre le digo gracias a Diosito porque tú me bloqueaste. Entonces, parte de lo que pasó y parte de mi cérebro como una manera de poder, de poder, de manejar el dolor fue no acordarme de muchas cosas. Porque yo digo, al tú no dejarme acordarme de muchas cosas mientras yo iba creciendo, yo tuve la capacidad de lograr otras cosas. Porque yo tengo conciencia de que de un trauma de esa forma, la mayoría se queda como estancada y pueden no cumplir sueños, pueden, pueden, puede pasar muchas cosas. Y en mi caso, al yo olvidar, pues como que logré cumplir cosas. Pero una de las cosas que yo me di cuenta es que cuando comienza todo este Me Too Movement, que empiezas a escuchar, que empiezas a decir, yo me ponía de mal humor. Yo lo quería leer todo, yo me ponía de mal humor. Y me acuerdo que cuando, yo no sé si te acuerdas, cuando el juez del Tribunal Supremo, Kavanaugh, él no lo querían, él no lo querían aprobar en el Supremo de los Estados Unidos, porque había una maestra que había hablado de que él de alguna manera la había acosado, o había hecho, pues, sexualmente en contra de ella, de la profesora de la universidad, ¿no? Cuando ella iba hablando, yo tenía una rabia, una pregunta de rabia que yo no sabía ni de dónde salía. Ahora, años más tarde, me di cuenta que esa rabia salía de muchos recuerdos que yo no sabía apalabrarles. Porque los había olvidado y ahí fue como que ese proceso de irlos recordando. Y pues, obviamente, dentro del proceso, una prima, hermana mía, viene durante la pandemia hacia Miami, ella no vino a mi casa, viene a Miami, mi mamá estaba aquí, y ella comentó algo similar que esta persona le estaba haciendo y que a unas recinitas, te estoy hablando de 2020. ¿De la persona que también te abusó a ti? Sí. O sea, abusó durante esos 37 años que tú caías, te abusó a muchísimas más. Pues será. Y ella dice, ah, es que estoy molesta con mi hermano, porque mi hermano dijo esto y esto y eso de tal persona. Mira, yo tuve que respirar hondo. Yo no había hablado todavía ni estaba en el proceso de sanación, pero eso fue como que el momento. Yo respiré y yo miré a mi mamá y mi mamá, se quedó en un silencio. Y como a los dos días ella me preguntó. Y ahí yo tuve una conversación con ella, pero ella ni tan siquiera captaba la situación ni la gravedad del asunto. Y yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? No estoy preparada para decir nada más. Y la dejé a él. Astrid, tú eres una mujer muy famosa. Despierta América se ve por todos lados en las redes sociales. Esa bomba explosiva que tú lanzaste en Despierta América confesando que tú habías sido abusada sexualmente a los 7 años por un tío de tu mamá. Ese tío que ya tiene más de 80, él escuchó tu noticia, ¿verdad? Yo ni sé. Yo honestamente, yo sí sé que tías, mis tías, hermanas de mi mamá, que son sobrinas de él, que viven en su entorno, que lo ven, sí la vieron. Y solamente una de ellas me escribió que ella estaba súper orgullosa de mí, que me amaba, porque ella ya lo sabía. Yo en un momento dado, como fue la hija de ella la que había venido a Miami y había dicho que él había hecho algo a unas vecinitas, yo a ella la llamé para corroborar y decirle, mira, tu hijo no está diciendo mentiras. Y cuando sucedió eso, tuvimos una bonita conversación. Y lo bueno es que ella siempre estuvo, ella estaba abierta a que esa posibilidad podía existir. Y me escuchó y ha estado siempre súper pendiente. Entonces, no sé si lo escuchó. Ojalá. Ojalá. Porque si nadie le dice nada, alguien se lo tiene que decir, aunque sea abiertamente. Tú ahora eres una mujer de 38 años, pero ahora te tienen que creer. Pero a una niña de siete, aunque le quieran creer, dicen que no le creen o que está diciendo mentiras o que se calle. Y eso pasa. Y fue cuando Frida, ella hizo acusaciones contra su abuelo. Tú dijiste abiertamente en tus redes, yo le creo, yo le creo, yo le creo, antes de confesar el abuso contra ti. Es importante que le creamos a nuestros hijos, aunque se tenga que romper la familia. 100%. Es que lo que pasa es que tu familia son tus hijos. Tu familia son tus hijos. Cuando tú decides ser madre y tener hijos y tener un esposo, tu familia son tus hijos y tu esposo. Esa es tu familia inmediata. Tu familia, ya tu mamá, tu papá son parte de tu familia. Pero ya ellos comenzaron a ser tus parientes. Tu familia es tu entorno. Y esa familia, tú la tienes que proteger como a nadie en el mundo. Obviamente, mi mamá me creyó. Simplemente, ella no quería esa ruptura familiar. Pero ¿a qué preso y a qué capacidad? A mi silencio, que me causó muchos traumas. Entonces, de alguna manera, aunque ya yo he hablado con mami muchas veces y yo la perdoné. Y nos perdonamos y toda la cosa, es entendible que los errores que ella pudo haber cometido en ese tema o en otros temas, yo no los voy a cometer con mis hijos. Porque yo los estoy criando de una manera más abierta y más consciente de que no porque pasaron en mi familia tienen que seguir pasando. Yo rompo con esa cadena de cosas que no funcionaban. Yo rompí y yo dije, yo rompo con las familias disfuncionales. Yo rompo con las familias que se divorcian. Yo rompo con las familias que dicen que creen en Dios, pero en realidad no viven en fe. Yo rompo con todo eso porque es una nueva generación y una generación distinta. Y yo decidí que eso fuera de esa manera. Y yo te digo, hay que creerle a los hijos. Una cosa así a los siete u ocho años no te la dicen por decírtela. Siempre hay algo detrás. Y eso es muy importante. Tú no sabes cuando tú le dices a tus hijos, ¿qué tú estás hablando? Eso no es cierto. Por defender a un hombre maduro, mayor, poniendo la cabeza probablemente un picador por alguien que tú le tienes confianza. Porque hay que recordar esto, Neida, y esto es algo que son estadísticas. No me lo estoy inventando yo. El 95% de los abusos y de los abusos sexuales en niños pasan dentro del hogar. Dentro del hogar, en el entorno. No digo que es mamá y papá. Sino digo de gente cercana. De gente que los niños le tienen confianza. La persona te puede decir, no digas nada, y el niño se queda callado por la confianza que le tiene a esa persona. ¿Cuál es el siguiente paso, Astrid? El siguiente paso, obviamente, es buscar ayuda. Yo creo que cuando a ti te dan una noticia de esa manera, como papá, a ti te puede llegar un coraje tan fuerte que tú no sepas ni manejarlo. Ya existen ayudas. Yo creo que es buscar ayuda. Yo creo que probablemente, por ejemplo, una mamá que le diga, mamá, mi abuelito me está haciendo tal cosa. Ir a encarar al abuelo. El abuelo te va a decir que no siempre. No va a funcionar. Pueden pasar muchas cosas. Yo también creo que hay que llevarle un médico. Pero un médico que lo chequee. O sea, un médico que lo chequee físicamente. Porque físicamente siempre hay características que te dicen lo que está pasando. Tengo llevarlas a verificar, a chequear a un doctor que le chequee todo, 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 pelo, uñas, todo, absolutamente todo. Y luego, si hay, aunque no tengas pruebas, ir a las autoridades. Es importante denunciar. Esta gente no puede quedar impune. Esto es un delito. Esto es un crimen. Esto es un crimen. Y aunque se rompa tu familia, la gente tiene que de alguna manera parar. Porque de la misma manera que te lo hizo o se lo hizo a esta niña, que es parte de tu familia, se lo puede hacer a otras personas. Y eso es lo que tú estás queriendo evitar. Y bueno, eventualmente, pues la ayuda psicológica, que es muy importante. Y la ayuda en comunidad para poder manejar ese trauma. Y que esa mamá o ese papá le pueda decir a un niño, vamos a manejar el trauma como familia desde pequeños. Le va a hacer la vida. Ya no puedes evitar lo que pasó, porque ya pasó. Pero puedes ya tener herramientas para que no pase. Otra cosa importante. Y que no se me quede. Aprendamos también a enseñarle a nuestros hijos que cuando otra persona te dice que no, es no. Es importante que yo que estoy criando varones, que crearle esos límites y decirle, no, la chica te dijo que no, pues es no. Tal persona te dijo que no, no. En una relación de pareja de dos, la persona te dice que no, es no. Tú también no haces esto, no haces lo otro. Y yo creo que cuando tú tienes ese entorno y le hablas claramente lo que es el abuso sexual, lo que es el acoso sexual, ellos saben lo que no tienen ni deben hacer también. Porque yo sí estoy consciente y creo que toda la persona que comete un abuso sexual contra un niño o con cualquier otra persona, de alguna manera tiene algún tipo de enfermedad mental. No son personas que están en toda su capacidad. Pero no porque sean así, uno tiene que decir nada, no es que tiene su problemita mental. Tiene que ir a un médico, tiene que pagar por lo que dice, tiene que pagar por lo que dice.